Pues bien, como decía, nuestro servidor de juegos de roleplay de GTA se llama Viejos Consolera. ¿Por qué razón? Porque llegamos a una edad donde nos encontramos fuera de lugar. En el roleplay, cuando tienes 20 años, juegas más o menos con los de tu edad y se entienden entre ellos. Claro, las bromas, la música que ponen, la forma de jugar, se entienden entre gente de la misma edad. ¿Qué pasa? Que tú vas cumpliendo años y cuando llegas a los 30, 35, empieza la gente a quejarse del comportamiento infantil que tienen los servidores de GTA al roleplay. Y no es porque creamos que los de 20 años son tontos. No, es que nosotros empezamos a estar desfasados. Al igual manera que cuando estás de botellón, cuando tienes 18 años, 17, 18 años, ves gente más mayor que tú de botellón o de fiesta en una discoteca. Pero a medida que vas cumpliendo años, vas a ver que todos los de tu edad salen de fiesta, pero luego llega un punto que dices, ¿y esta gente tan joven de dónde ha salido? ¿De dónde ha salido esta gente tan joven? ¿Quién les ha dejado salir de fiesta? Y empezamos a ver los nuevos comportamientos de los jóvenes como nos veían a nosotros los mayores que nosotros en la misma edad. En esa misma edad, cuando tú tenías 18 años, decían los mayores, pero qué tontos son estos jóvenes. Y ahora que tú eres el mayor, ves en los jóvenes tonterías. Porque estás ya desfasado. En los juegos, en el mundillo gamer, pasa exactamente lo mismo. En el GTA al roleplay es donde más se nota. Porque yo ahora entro en un servidor de roleplay y veo conversaciones muy maduras, chistes tontos, que a mí me parecen tontos porque soy más mayor. La mayor parte de los jugadores pueden ser mis hijos. Pueden ser mis hijos tranquilamente. Yo tengo 42. Y además, la música no me gusta. Y cuando pongo los Daily Straits o pongo alguna canción de mi época, de los 80, de los 90, del 2000, pues estos chavales dicen, wow, qué canciones más viejas. Porque nosotros estamos desfasados. Por eso, ahora a nuestro servidor del GTA roleplay le he llamado viejos con solera. Que quede claro, son viejos con solera. Para gente de más o menos 30 años para arriba, donde ya se sienta desfasado en servidores de roleplay, donde hay niños y los chistes ya no te hacen gracia, la forma de jugar no te hace gracia. Incluso la música te parece horrible. Es normal que un chaval de 20 años la música de Bad Bunny le parezca un temazo. Pero nosotros, los que somos del 80, del 90 o del 2000, la canción de la música de Bad Bunny nos parece horrenda. Nos gusta más pues la música de nuestra época, de ese estilo. Y en el roleplay, sí, a veces vas a la discoteca, que hay discotecas, en el roleplay, GTA V y metes música. Y ahí, hay un desfase de generacional muy grande y no te sientes cómodo. Yo escucho un montón de gente quejarse, es que fui a tal servidor y, por ejemplo, me mandaron una foto polla, por ejemplo. O son tontos, o hacen tonterías. Claro, porque tú eres mayor. Yo cuando empecé en el roleplay empecé un servidor de niños muy pequeños. Dime, Ruanova. Dice, al final te has inspirado en Chazan. Sí, he inspirado totalmente en Chazan, en Viciados con Solera, pero ya específico de roleplay. Porque falta un sitio en el Five Femin, no hay ni un solo sitio dedicado para gente que ya estamos desfasados en edad. Sitios para desfasados en edad. Viejos con Solera, inspirado en Viciados con Solera. No tengo ninguna vergüenza en decirlo. A mí me ha inspirado el Chazan, este señor, que se comporta como un niño. A la hora de baneo, baneo, baneo. Y además, en nuestro servidor tenemos un canal de voz para los que estén roleando, si te quieres meter ahí, para hablar fuera del juego, que no pasa nada, que son los adultos. Y si quieres, te multeas para hablar dentro del juego. Y otro canal que se llama GTA Online. Porque a mayores del roleplay, si quieres jugar en online con gente de este servidor, tú te metes en ese canal de audio y os unís a la partida y hacéis cositas en el GTA Online. Para los amantes del GTA, o los que aún juegan al GTA, pues tenemos esas opciones en Viejos con Solera de nuestro Discord. Está ahí en la descripción del vídeo. Y pincháis y entráis ahí. El sitio es para adultos, el sitio es para gente que no esté desfasada. Los chistes son de gente de entre los 80, los 90, los 2000, de ese tipo de gente que entendemos los chistes de nuestra época, las músicas de nuestra época, que jugamos muy poquito y que de vez en cuando queremos darnos un piwi por ahí al GTA. Tanto al Fyfen, el roleplay, como al online. Y ahí os dejo nuestro servidor Viejos con Solera para GTA. El servidor queda abierto y el que quiera meterse a jugar con gente de su quinta, de su edad, que esté desfasado de otros servidores, pues puede meterse aquí con nosotros. Venga, nos vemos en el GTA Roleplay Viejos con Solera. Chao, chao.